¡Ven aquí! ¡Bien! Está quedando ya sin comida. ¡Tengo otra lata! ¿Por qué tengo otra lata? La única desventaja por eso que tienen la estufa esta es que solo puede cocinar una cosa a la vez. ¡Todo aquí desperdigado! Las plumas, los huesos... ¡Vaya! Cuando termine de hacerse esta pieza vamos a fundir un poco de nieve, a beber, y ya vamos a dormir un momento para conservar todo lo que he hecho y vamos a seguir el camino de la moto de nieve otra vez. Que, según lo que hemos visto, pues parece que nos va a llegar por aquí. Entonces no tengo claro qué habrá que hacer. Lo bueno es que como tengo el personaje en el momento en que he guardado, que ha comido, ha bebido, ya no tiene fiebre, tal... Realmente estamos en un punto donde puedo explorar tranquilamente. ¿Otra intersección? A ver... Ah, me está diciendo... Si vas a la izquierda hay una zona de caza. Si vas a la derecha... ¿Un aserradero? Tal vez posible nos lleva lejos... ¡Eh! Por ahí hay algo. Por ahí hay algo. Ah, aquí tenemos otra división. A ver... Por ahí para cazar... Ah, y por ahí sí que está el aserradero. Vale, vale, vale. Campamento maderero. Quedamos un montón de leña. Si nos hace falta ahora para encender un fuego. A ver, por aquí... Mueble. ¡Uh! Barra de energía. Muebles... Chatarra... Muebles... Restos de papel... ¡Ah! Esto es para conseguir gasolina. ¡Oh! Claro, esto... No, me imagino que tengo que hacer uno diferente. Si hacemos un depósito supongo que podríamos tomar... La moto de nieve o alguno de esos. O quizá la furgoneta esta. Tenemos una buena hacha. A ver... Hombre... Está claro que es mucho mejor que el hacha de piedra que tengo. Estaremos de acuerdo en eso. Esto parece un silo. ¡Oh! Tenemos aquí guisos y refrescos. Para mí. ¡Oh! ¡Una sidra! ¡Sí, señor! ¡Sidrita! ¡Ya! Ya tengo más paños. Con la tontería. La almohada... Más paño... ¡Oh! ¡Cuerda! ¡Bien! Pues sabiendo que las cortinas se pueden aprovechar tanto... Pues quizá debería mudarme aquí, ¿no? Lo digo porque al fin y al cabo... Parece que hay una zona de caza cerca. Hay también... Un aserradero. O sea que... Lo que es madera, comida sin problema. El agua ya sabéis que tampoco hay problema en conseguirla. Es que me da mal rollo. Es como si en cualquier momento apareciera aquí el Slenderman o algo así. De verdad. Y aparece un tronco en medio de la carretera. ¡Claro que sí! Lo han atravesado como si fuera un cazafantasmas, ¿no? Joder. Lo único que hemos descubierto es esto. Me imagino que... Ahora lo que tendríamos que intentar encontrar es... La zona del coto de caza. Aunque bueno, teniendo en cuenta que cuando veníamos por aquí nos decían... Creo que era por aquí, ¿no? El coto de caza. Igual ya estamos en él. Entonces el tal... Luego por aquí el aserradero... Aquí se vaya cocinando la carne. Esto cerramos. Y vamos a construir algo. Vamos a construir esto para poder curar las pieles. Me imagino que... Sí. Hay que esperar a que se... Entonces tengo que hacer varios. Es decir, simplemente es tener algo de leña preparada. En plan tirada por aquí, aunque sea. Y cuando vemos que empieza ya a terminarse el fuego, pues... Aunque claro, el problema es que cuando nos vayamos a dormir... Tampoco sabemos cuánto va a durar esto. Lo suyo sería hacer... Dormida rápida, en plan... Y solo hacer una buena siesta cuando ya tenemos otro iniciador de fuego. La ropa está empezando... A dañarse. O sea que realmente vamos a tener que... Curar pieles. O sea... No vamos a poder terminar el juego... Con la ropa que empezamos. Sí o sí habrá que... Cambiarla en algún momento. Hola, ya tengo una buena cantidad de palos ahí. Vale, y ahora... Vamos a echar esto. Y voy a dormir un momento. Vale, el fuego se ha consumido bastante poco. Era solo para verificar. El fuego sigue ardiendo. Bien, bien. Se puede conservar bien esto. ¿Esto cómo va? Ah, y poco a poco, poco a poco. Aunque al parecer... Lo de curtir las pieles... Tomará... Quizá dos... Tres días. A ver a qué nivel estoy. Once de carnicería. Uso de arco me ha subido. ¿Cómo? Si no he utilizado el arco. Ni siquiera tengo arco o flechas. La cocina al 16. La pesca también me ha subido al 2. Pues que... ¿Será que empiezan al 2? Estos dos. Fogata. Fabricación. O sea, si fabrico más... Igual al 15 se me desbloquea algo. Bueno, venga. Pues vamos a hacer una antorcha. Seguro que en algún momento... Me piden algo de una antorcha. Vendaje... Ah, mira, ahí está. Cuchillo de chatarra. Tengo uno de chatarra. Me falta la cuerda. El cuchillo de piedra. Se va a paseo. Recojo el de chatarra. Y este de aquí. ¿Por qué no me deja? Ah, igual es porque... También ocupa un espacio de estos. Ah, para el siguiente me pide nivel 20. 25, 30, desconocido. Que me imagino que igual deberíamos encontrarlo. O... Aún no ha sido implementado. Que os recuerdo que el juego está en Early Access. Conocido, la misma cosa.